¿Se van a emplear mañana en la Nochevija Universitaria? El pasado 24 de noviembre tuvimos una Junta Local de Seguridad con la participación de los grupos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, lógicamente la Policía Local, que es quien llevará el peso del operativo, Protección Civil y el SACIL, al objeto de tomar las medidas necesarias para una concentración, calculamos, que puede ser de más de 30.000 personas. En principio habrá un primer control de acceso a la Plaza Mayor, que será competencia de la Policía Local. Habrá otros dos circuitos de acceso que controlará la Policía Nacional y la Guardia Civil atenderá las carreteras de acceso a Salamanca, hará controles en estos dos días. Habrá cortes de tráfico, previamente que se están anunciando, y el acceso a la plaza, a diferencia del año pasado, en vez de hacer los controles justo en los arcos de la Plaza Mayor, al objeto de dar una mayor capacidad de maniobra, pues se van a hacer los cortes en la calle anterior al llegar a la Plaza Mayor. Por ejemplo, en la calle Toro, lo vamos a hacer en la calle Vicente Ruiz Aguilera, en la calleja como siempre, para que ese espacio nos sirva para que la gente se pueda mover con más tranquilidad. En principio, la calle Prior será única y exclusivamente zona de salida, porque la experiencia indica que es una zona donde se concentra muchísima gente a la hora de salir, con lo cual podríamos tener problemas de choques de entrada y salida. El acceso a la plaza se empezará a facilitar a partir de las diez y media de la noche. Esperemos que no haya mayores problemas. ¿Ha habido algún tipo de incidencia, algún otro año en el desalojo de la plaza? Yo llevo desde el mes de junio, en estas elecciones, por los compañeros que han estado antes, en realidad no ha habido ningún incidente. Lo que se intenta es mejorar situaciones anteriores, por lo que hemos dicho. Hemos comprobado que la calle Prior, por determinados establecimientos, que hay una preferencia, hay todos en ese momento, por eso se pone solo de salida, por eso se han puesto los accesos un poco separados de los arcos de la plaza mayor, pero por lo demás no había ninguna incidencia. Lógicamente, contamos también con unidades, dos ambulancias, para que atender, lógicamente conectados con el servicio de protección civil a través del 112, si hubiera alguna necesidad, que esperemos que, como en otros años, no suceda. ¿Y en los puntos de acceso los policías van a registrar bolsos y no dejarán entrar ningún tipo de bebida? El control que se va a intentar es que no se acceda ni con bebidas, ni con vidrios a la plaza mayor. También hay establecimientos que están dentro de la propia plaza mayor, también se ha hablado con ellos, al objeto de que no permitan la salida del establecimiento con esto. Normalmente la gente funciona de una manera bastante educada y esperamos que no haya ningún problema. Es inevitable que alguna botella, que sean las mínimas y sin problemas. ¿Y tenéis vigilada la plaza mayor a través de cámaras de vigilancia? Bueno, la plaza mayor está vigilada las 24 horas del día por cámaras de seguridad. Por cierto, ahí se está viendo el dispositivo. Sabéis que son imágenes que no se pueden utilizar nada más que a requerimiento de los propios órganos jurisdiccionales. Sí, utilizaremos las cámaras de seguridad como una medida más de control, también porque si hay una necesidad, automáticamente nos pondrían alerta de que ahí habría una incidencia y poder actuar inmediatamente. Hay cuatro cámaras en la plaza mayor que están actuando, pero exactamente igual que los otros días del año. Pues muchas gracias. De nada.